Hola a todos, ¿qué tal? Aquí estoy en la ITV con la Yamaha SRX600. Ha salido un día soleado, así que un poquito de bien y un poquito de mal. De broma, que nos tratan muy bien aquí en la ITV. Seguimos explicando acerca de la moto Yamaha SRX600. No liarse con XSR, que estos serían los modelos ya modernos de Yamaha como XSR700 y XSR900. Voy a comentar una anécdota antes que nada. Fijaos aquí que tiene los testigos. Esto es una moto que vibra un montón. Es una moto monocilíndrica que, por cierto, luego tengo que limpiar. Como veis, tiene bastante suciedad. Entonces, debido a este tipo de conducción, una moto monocilíndrica que va ahí a 120, 120, se me ha saltado el testigo, la tulipa, ¿cómo decirlo?, del neutral. Así que en cualquier momento se me ha extendido. Toma de medida. Sí, me ha puesto este que te mira la altura de la altura. De lujo. Una última medida que tocaba hacer, pues a la altura del catadióptrico o matrícula. No sé qué ha mirado exactamente, pero creo que es la parte inferior. Se hacen comprobaciones varias. Pues desde el recambio, no le enfocaba la cara en el inspector, desde el recambio que se instala, dónde se instala, ángulos, contraseñas de homologación, distancias, altura, el ancho de la moto. Pues la verdad que es un estudio completo. Por algo las homologaciones al final resultan tan caras y tan engorrosas. Porque de verdad que son unos tochos así. No me acuerdo ni cuántas páginas suelen salir. En torno a 40 y tantas por proyecto. Dice que muchos copia y pega. Sé que es decir que se aplica igual para una moto u otra. Pero bueno, según el modelo se van variando las especificaciones, cálculos y anotaciones. Pues bueno, Yamaha SRX600 la tenemos a falta del detailing, que es la limpieza general. Era una moto base correcta. Es decir, no estaba para nada impoluta, sino que estaba deterioradilla. Como veis aquí tiene zonas mejorables. Nos diréis, ah, teníais que restaurar. Bueno, sí, bueno, aquí como siempre se trabaja con un presupuesto y tampoco se puede trabajar... Siempre tenemos cortesías, pero no es cuestión de regalar horas. Sí que nos enrollamos. Por ejemplo, las llantas tienen buen aspecto. Esta tapa, fijaos, recién pulida, perfecto. El basculante pues está bien. El escape sí que está restaurado. Lo hemos restaurado completamente. Hasta los colectores. La tapa cromada está buena. Amortigadores cambiados. Neumáticos nuevos. Subchasis a medida. Más pintado con el código de color del chasis. Pero como decía, bueno, esto es muy fácilmente limpiable porque es como un poco de grasilla, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos el carburador. Arranque a pedal únicamente. Y las partes a restaurar que se complican un poco serían estas. La tija inferior, que como veis es cromado, que ha saltado. Y para hacer una correcta restauración no vale pintar encima de cromado, porque saltaría. Habría que hacer un chorreado con arena fina o más vasta. Y luego ya pues pintura, que podría ser perfectamente la pintura epoxi, que es ya sabéis una especie de resina. Seguimos explicando. Frontal, las botellas están pulidas. Doble disco. Doble colector, aunque ya decía que era una moto monocilíndrica. Es una SRX600 y aquí estoy leyendo 608 centímetros cúbicos. Arranque a pedal. Luego os muestro, espero que no me dejen ridículo la moto, que se porte bien y que arranque a la primera como mucho a la segunda. Porque cuando se ponen cabezonas, da bastante lata. El depósito de gasolina original, los velocímetros, los marcadores también. ¿Qué se ha cambiado entonces? Los seguimanillares. Los tenemos aquí de esta manera y se han pintado en negro. Venían en cromado y bueno, los lijamos y se pintaron. El cuenta vueltas tiene bastante gracia. Está colocado de manera aislada. Por un lado estaría el velocímetro, que marca los 180, muy optimistas. A partir de 140, 145, yo creo que esta moto ya no pasa. Si alguien tiene una moto de estas, que lo confirme. Y como decía, el cuenta vueltas, pues de manera aislada, que sí que sube muy bien de revoluciones. El líquido de frenos, como curiosidad, se ha quedado desplazado, caído, debido a la nueva posición del semi manillar. Entonces nos hemos fijado que aquí ha caído el propio líquido y lo ha corroído. Es decir, la pintura se está yendo. Entonces, opción 1, restaurar, sellarlo de mejor manera. Opción 2, que será la primera acción, la adecuada. Pelar esta zona y sin pintura para que siga sin desprender. Pero bueno, lo que vamos a hacer es procurar sellarlo de mejor manera. Las piñas son originales, aquí las tenéis, run off. Las cruces on, posición y on. Ya sabéis que en moto siempre hay que circular en on. Para el arranque lo dejaríamos en off. Los puños son de la marca Bitwell, que siempre los ponemos así. E intermitentes de la marca MotoGallet. Retrovisores, a ver si se ve. Enfoco. High Sider, ahí tenéis la referencia. Depósito de gasolina pintado en color brillo. Junto con las tapas laterales, aquí tenemos, recién restauradas. Grifo de gasolina. Aquí te dicen que mejor no toques. Pues es una zona caliente, la bocina ahí asoma. Estribos del conductor y los traseros para el conductor. Aquí hemos venido con la moto biplaza, pero esta moto para el día a día será monoplaza. Es decir, tiene un colín desmontable de quita y pon. No me lo he traído en la mochila, porque no era cuestión de dañarlo ni mucho menos. Pero esta moto tiene un colín, por lo que va a ser una Café Racer pura. Ya sabemos todos que las Café Racer puras eran las inglesas, que sí, las Norton, las Triumph, las Triton. Pues es el origen de Inglaterra, pero en este caso hablamos de tipo de motocicleta con señamanillares, aspecto fino, depósito alargado, bajita, deportiva, más o menos. Es una moto ratonera, para la ciudad es súper divertida. Luego ya para carretera abierta, pues como imagináis y lo comentaba anteriormente, a partir de 140 a 145 se queda bastante escasa. Los neumáticos, no he comentado todavía. Vamos a ver cuáles son, que siempre me preguntáis y luego no sé acordarme, porque hay miles de opciones de neumáticos. Como imaginaréis, lo que hay que tener cuidado es, a la hora de montarlos, varias cosas. Índices, primero las medidas, que hay una equivalencia del 3%. A la hora de homologar se puede ampliar hasta el 10%. Luego estaría el índice de velocidad, índice de carga y sobre todo esto, que os guste el neumático estéticamente, que tenga buenas prestaciones. Y hay una que la gente se suele olvidar, que es la del propio espacio. Aunque te permita cambiar, aumentar el neumático en un 3% o en un 10%, ojo que luego está el tema espacio. Y fijaos aquí como tenemos el basculante. Aquí sí que me entraría la mano, pero a ver si llego a hacer zoom o enfoque, mejor dicho. Ahí tenemos el final del neumático, que estaría, vamos, no me entra ni el meñique en esa zona. Así que mucho ojo, porque son varias las dificultades o los handicaps a superar. En cuanto al subchasis, ¿por qué tendrá este asiento? Uy, este asiento, este agujero, ya me lo he explicado. Esto sería, debido a que se coloca el colín, se ancla de esta manera y es para la fijación. Luego ya tenemos por aquí la famosa tiraled, que tanto nos gusta, queda bonita, legal, económica. Y acompañamos de guardabarros trasero para soportar la matrícula y como función para evitar agua, barro o cualquier residuo de la carretera. Barcelona, Hugo López. Esta moto me la debería quedar. San Sebastián, Hugo López, sería lo correcto. Y aquí ya mi año, 1991, sería la momba. Como si fuera la peor moto del mundo. Solo por la matrícula la tendría. Cubre cadenas, en este caso se ha conservado. Es una pieza que es prescindible, pero bueno, tiene su función. Discrita, en negro, se queda. Aquí tiene su cavidad para el amortiguador. De hecho tiene doble amortiguación esta moto. Ya lo veis, de la marca YSS. Que enfoque por aquí. Se me dio la verdad. Algo más iba a decir. Asiento a medida. Cafe Racer Speed. Siempre los cose de esta manera el tapicero. Y se hace al gusto. Tanto en forma como altura del diseño. Rombos, franjas longitudinales transversales. Color del hilo. Y la verdad que trabajamos con un tapicero que hace muy buenos trabajos. Este es uno de los puntos que externalizamos. El del tapizado. Lo que es base de asiento, espuma, moldeado. Va de la mano del Cafe Racer Spirit del taller. Y luego ya el acabado final. Que es muy complejo tapizar. No sé si os habréis enfrentado algún trabajo de estos alguna vez. Tiene mucha, mucha maña o truco. Conseguir que estos pliegues. Conseguir evitar pliegues. Que quede todo bien terso. Tenso. Tiene su historia. Tiene su aquel. Grifo de gasolina. Os explico rápidamente. Tiene posición de reserva. Nada más costaría el on. Y pri. No tiene off. Así que es un grifo que está. Como siempre predispuesto para arrancar. No tenéis que girar la llave para el off. Aquí también estoy viendo bastante suciedad. Que me encargaré de la limpieza previa a las fotos. Y entrega de la moto. También. ¿Qué falta? Pues por supuesto el logo. Café Recer Spirit. Lo pondremos en el depósito de gasolina. Que puede quedar bien. En plata. En blanco. Dorado. Negro no. No se leería. En cuanto al faro. Es el original. Queda bastante bien. Los soportes son los suyos. También. Las orejas. Es una mezcla de tonos cromados. Con negro. La verdad que está bastante bien. Me gusta. La botella pulida. Con el faro. Hace buen juego. Los retrovisores con el faro también. Pero luego tenemos el conjunto de semimanillares con depósito. Está bonita. Una moto elegante y divertida. Os van a gustar también los intermitentes. Estos son de la marca MotoGadget. Y qué bien que ha bajado un poco la intensidad del sol. Porque me está basando. Y me estoy imaginando ahora dándole a la patada. Así que entrando en calor. Meumático trasero. Vamos a por un 4.5 18 70 H. Así que buenos índices de carga. Y de velocidad. El escape es el original. Ya comentaba antes. Reposapís para el pasajero. Y yo creo que ya con todo esto. Que no me dejo nada. Bueno siempre puede haber más información. Como el año. Que ahora mismo no me acuerdo. Pero estas motos son de los 80i. Por cierto las yatas las comparte con el modelo Yamaha RD 3.5. Que seguro que alguno tiene por aquí alguna. Y eso que son equivalentes. Y el motor de la Yamaha XT600. Si no recuerdo mal también. Bueno. Móvil al suelo. Y grabamos. A ver que tal la toma. Desde aquí. La toma o la deja. Si te valo. Venga. Me arriesgo. Esta onda. ¡Gracias! Y con esto pues vídeo completo Como solemos hacernos Así que cualquier duda, comentarios Procuraré responder La verdad que últimamente estamos bastante atareados Con mails, consultas desde Instagram Facebook, mails, llamadas Visitas presenciales y Youtube Pero bueno, como nos gusta lo que hacemos Y somos gente Gente elegante Respondemos a todo Cuanto antes y cuanto mejor Venga, un saludo, nos vemos Y gracias por haber visto el vídeo